Denuncia la regidora Perra Pacheco que las obras anunciadas por el municipio están paradas. Dice que solo se anunciaron antes de que se fuera el doctor Enríquez y después ya no se supo nada. Pues definitivamente yo creo que el ciudadano lo nota, lo ve que no hay movimiento de obra y bueno pues ahí en el programa anual de trabajo pues hay algunas obras por realizar. Decirle que pues todavía del año anterior no se ha realizado todo lo que se propuso en este plan. Más que seguramente lo que ustedes vieron, algunas acupunturas le llamaron así a estas pequeñas obras. Que si bien es cierto, bueno pues les dan un poco de movilidad sobre todo a los automóviles. Pues son pequeñísimas obras, una obra como tal grande pues desafortunadamente no hemos visto. Entonces la Comisión de Obras Públicas en algunos días yo creo que estará ya trabajando sobre eso y tengo entendido que invitarán al director de Obras Públicas Municipales para que nos platique en qué va, cómo va y por qué este pequeño receso, digámoslo así, de no estar moviendo nada. O sea, días antes de que se fuera el alcalde Enríquez vimos algún movimiento, determinación de algunas obras y ahorita bueno está digamos muy pasivo el tema. Entonces pues esperemos que el director en este caso nos pueda compartir qué están haciendo en este momento y seguramente en poquitos días tendremos esa comisión, seguramente nos estarán citando, yo soy vocal de ella y yo espero estar presente para poder escuchar al director. La regidora mencionó que se espera que la Comisión de Obras Públicas sesione esta semana para que con la invitación a Humberto Rosales Vadillo, director de Obras Públicas Municipales, se pueda explicar el avance y desarrollo de las obras proyectadas para el primer semestre del año 2018. Hay algunas obras que se prometieron o se comprometieron desde campaña y luego al inicio de este trienio que bueno desafortunadamente pues no se ha visto el movimiento aún. Estaría excelente poder tener esas obras que se dijeron como los hospitales y pues la torre y todo eso que aunque tengo entendido que hay algunos avances en papel, pues no se ha dado ya digamos en el día a día y físicamente. Nosotros estuvimos estudiando justamente la semana pasada el tema de la cuenta y hay algunas obras que se terminaron, esas pequeñas obras que aún no están pagadas, nos dicen por el tema justo del papeleo y demás, que son pequeñas obras y hay otras que están en espera de iniciarse. Sí tienen recurso asignado por supuesto y pues esperemos que se lleven a cabo. Entonces yo creo que la respuesta nos la puede dar más concreta el director de Obras Públicas que yo espero nos visite en esta comisión y poder aclarar todas las dudas que puedan surgir sobre el tema. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.